Muy buenas tardes, ¿cómo están? Con gusto saludo a todos y a cada uno de ustedes, los que nos siguen a través de las redes sociales en esta celebración del 57 aniversario de la Pascua al Cielo de nuestra muy querida Madre Fundadora, la Sierva de Dios, María Amada del Niño Jesús. Soy la hermana María del Carmen Sotelo Curieco, misionera del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María de Guadalupe, y quiero dar a cada uno de ustedes la bienvenida a este encuentro virtual que lleva como lema, joven, no tengas miedo de cambiar el mundo. La Sierva de Dios, María Amada, hizo realidad este lema con su vida y con la obra que a ella se le encomendó. Ella consagró su vida al corazón de Jesús solo para amarlo desde que tenía 17 años de edad, que fue cuando entró a la orden del Verbo Encarnado. Ella no tuvo miedo de cambiar el mundo, y vaya que lo hizo. Hay una frase que me llama la atención que ella decía, El ideal de mi vida está bien definido, hacerle reinar, para eso he venido a este mundo. Ella no tuvo miedo de hacerlo reinar donde sea que se encontraba, y a pesar de las circunstancias que le rodeaban. No tengas miedo, una frase que podemos encontrar muchas veces en las Sagradas Escrituras. No tengan miedo porque yo estoy contigo, leemos en Isaías. En Josué dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No tengas miedo porque tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Leemos en los Salmos. Y en los Evangelios nos dice Jesús, no tengan miedo, ánimo, soy yo, les dice a sus discípulos, cuando creyeron que era un fantasma. O cuando Pedro no había pescado nada, le dice Jesús, no tengas miedo, rema mar adentro, y echa las redes. Joven, no tengas miedo de cambiar el mundo, nos dice el lema de este encuentro virtual. Y tú, joven, lo puedes hacer realidad, utilizando todos los dones, medios, gracias, que Dios ha puesto en tus manos. Tienes muchas herramientas, tienes talentos, tienes cualidades, conoces las redes sociales. Entonces, ¿qué esperas? El Papa Francisco, en la Jornada Mundial de la Juventud, se dirige a los jóvenes como a los peregrinos de la esperanza. Porque realmente ustedes son la esperanza gozosa de una iglesia, de una humanidad siempre en movimiento. El Papa dice, queridos jóvenes, no tengan miedo de compartir con todos la esperanza y la alegría de Cristo resucitado. La chispa que se ha encendido en ustedes, cuídenla, pero al mismo tiempo, donenla. Se darán cuenta de que crecerá. No podemos guardar la esperanza cristiana solo para nosotros mismos, como un bonito sentimiento, porque está destinada a todos. Nos dice el Papa, acérquense en particular a aquellos de sus amigos que aparentemente sonríen, pero que por dentro lloran, porque están pobres de esperanza. No se dejen contagiar por la indiferencia y el individualismo. Permanezcan abiertos como canales por los que la esperanza de Cristo pueda fluir y difundirse en los ambientes donde viven. Por otro lado, también nos dice que el amor es la razón primera de la existencia de la iglesia. Y nos aclara que el amor del que habla es el que Dios Padre alimenta por cada ser humano y que reveló al mundo a través de su Hijo Jesús. Pero hay también otra forma de amor de la que Él quiere hablar. El que nosotros, como creyentes, alimentamos hacia Jesús. Él es el centro de nuestro corazón. ¿Cómo entonces no sentir sentimiento de verdadero afecto hacia aquel que nos ha hecho partícipes de un amor? El del Padre, del que es imposible imaginar uno más grande. Tanto amó Dios al mundo que nos entrega a su Hijo único. Así que, por este gran amor, no tengas miedo de cambiar el mundo, poniendo en práctica los valores de respeto, justicia, rectitud, verdad. No tengas miedo de decir no a aquello que te aleje de Dios. No tengas miedo de defender la verdad. No tengas miedo de ir contra corriente. Porque solo así seremos capaces de cambiar al mundo. ¿Y cómo hacerle? Para eso te invito a que sigas los siguientes capítulos de este encuentro virtual. Allí encontrarás respuestas a tus dudas. Te esperamos. Síguenos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!